¿Os acordáis de esta, no? Que decíamos todo lo que le pasaba, pues, de su bloque mental, pues, ven, te queremos. Ya reconoció que tiene un problema y ya, ven, ven el grande. Bueno, ese es el primer paso para solucionarlo, reconocerlo. Claro, 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 yo ya, ven, te amo, ven. A ver, ya se reunió con dos River, con toda la directiva, con los médicos y tal, y yo, pues, ahora ya sí, yo por lo menos sí que me creo que, o sea, que ha reconocido que tiene un problema de ansiedad, de, bueno, de miedo escénico, de lo que sea. Lo que ya, bueno, lo que venimos hablando todo el verano. Nosotros siempre hemos apostado por esa versión de los hechos y, de hecho, y luego se reunió con los jugadores. Y por eso salió Benvi antes del partido de Lonez diciendo que que tenían que dar mucho cariño a Ben, que era su hermano, Tobias Harry lo mismo y, bueno, y el resto de jugadores. Con lo cual, pues, parece ser que ahora ya es creíble, pues, que ha debido decir que tiene un problema. Bueno, le han quitado las multas ya. Ahora ya lo que te decía, que hace, justo antes de empezar el programa, y han dicho que, como es un tema personal, que ya no lo multan más. Ese sí que es el primer paso para darle cariño. No quitarle los cuartos. Bueno, pues, pero al final es todo. A ver, nosotros, yo lo tenía muy claro. Es lo que le pasaba. Otra cosa es que tengas, tienes dos opciones en ese caso. Esconderte como estabas viendo, metiendo la cabeza en la tierra con unas aves trutes, o dar la cara y reconocer que tienes un problema y que intentes ayudarte. Bueno, pues, bueno, hasta ha llevado dos meses o tres de las vacaciones con la opción uno y ahora parece que ya, por fin, que eso no quiere decir que, pues, a lo mejor termine siendo traspasado, joder, porque sigue agobiado ahí en Filadelfín, edita un traspaso, pero bueno, por lo menos, como dice Juan Carlos, es el paso que hay que dar. Gracias.